Hola a todos, vamos a aprender hoy a utilizar Audacity, que es una de las herramientas de edición de audio más potentes que existen y sobre todo que es una aplicación totalmente gratuita y al alcance de todos los sistemas operativos. Vamos a comenzar desde cero, lo que vamos a hacer es importar un archivo de audio, podemos hacerlo de varias maneras, pero podemos ir a archivo y en abrir, seleccionamos de nuestro ordenador uno de los archivos, en este caso, este área de la flauta mágica de Mozart. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este archivo. Vamos a ver estas herramientas, la primera de todas que es para seleccionar, si la tenemos clicada, es decir que está un tono un poco más oscuro, seleccionamos una parte y lo que podemos hacer es copiar, por ejemplo, si utilizamos los comandos de control o comando C, podemos copiar, si utilizamos la misma tecla, la de comando o la de control más X, lo que hacíamos sería cortar. Lo que estamos haciendo es seleccionar todo aquello que a nosotros nos interesa, ¿qué? Pues, por ejemplo, llevarnos a otro tipo de archivo. Con este botón, una vez que está seleccionado, lo que vemos es que se nos abre estos dos triángulos, invertidos uno frente al otro, que si lo colocamos en un punto como este, aparecen unos puntos. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Pues bajar o subir el nivel de audio, el volumen, lo podemos subir y bajar. ¿Para qué nos sirve esto? Pues lo vamos a ver enseguida. Es una de las cosas más útiles que podemos hacer, sobre todo, cuando vamos a locutar. Vamos a añadir nuestra voz al vídeo. Rápidamente, lo que vemos con esta herramienta es que podemos acercarnos más, es decir, hacer más grande toda esta onda. Esta lo que nos sirve es para mover, para mover a derecha e izquierda. Y esta parte que es la multifunción, que nos sirve un poquito para todo. Tan pronto podemos seleccionar, cómo podemos subir y bajar el volumen, etcétera. Bien, vamos a poner un caso práctico. Tenemos este audio. Vamos a irnos atrás. Tenemos este audio y lo que queremos es seleccionar solamente una parte porque nos interesa a nosotros editarlo por algún motivo. Queremos hacer un bucle. Vamos a escuchar. Bien. Nosotros lo vamos a hacer un poquito deprisa. Imaginaos que solamente nos interesa esa parte del área. Nosotros, como hemos dicho antes, hacemos control C o comando C y si nos vamos fuera, fuera del archivo, es decir, cuando está seleccionada toda esta parte del audio, vemos que aquí al comienzo tiene un tono como gris oscuro. Si nos vamos fuera, está en un tono más clarito. Bien. Nosotros hemos copiado una parte, un fragmento del audio y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo para tener otro archivo. Ya veremos ahora por qué. Lo que hacemos es control V o comando V y automáticamente vemos que se nos abre otra pista donde tenemos aquí solamente aquella selección que nosotros hemos copiado de esta parte. Si nosotros queremos ahora reproducirlo todo, se va a reproducir todo, es decir, las dos pistas por completo, ¿verdad? Y eso a nosotros no nos interesa. Lo que queremos solamente es escuchar esta para poder editarla, ¿verdad? Bien. Pues lo que vamos a hacer es silenciar. Silenciamos esta pista de arriba y ya podemos trabajar libremente con esta de aquí abajo. Bien. Lo que hacemos aquí es que lo vamos a hacer con esta lupa. Lo hemos hecho un poquito más grande para ver totalmente lo que tenemos. Es una selección y la he hecho sin precisar muchísimo, con lo cual tenemos un resultado bastante limitado. ¿Verdad? Bien. Vamos a suponer que nosotros ahora lo que queremos hacer es un bucle, es decir, queremos hacer esto una y otra vez, una y otra vez. Podemos utilizar herramientas de efectos, pero lo vamos a hacer de manera mucho más sencilla, que es que vamos a colocarnos con esta herramienta, nos colocamos aquí al terminar y volvemos a pegar, volvemos a colocarnos al final y volvemos a pegar. ¿Os dais cuenta? Imaginaos que queremos hacer ese efecto. Bien. Vemos que hay una separación. Esto significa que ahora mismo son como tres piezas diferentes. Si clicamos encima de ellos, automáticamente se nos convierte en una sola pieza, con lo cual ya no vamos a tener el riesgo. Fijaos lo que ocurriría si esto está separado, que nosotros, sin darnos cuenta, podríamos estar editando y moverlo. ¿Vale? Con el siguiente resultado. Y eso, muy probablemente, no nos interese. ¿De acuerdo? Entonces lo unimos y, clicando encima, ya convertimos en un solo archivo todo lo que teníamos antes. Bien. Nosotros hemos silenciado la parte de arriba. Si nosotros exportamos ahora esto, lo exportamos como un archivo, se nos va a exportar solamente la parte audible. Es decir, no se nos va a exportar todo. ¿Por qué decía que nos puede interesar el tener editadas varias partes? Porque podemos utilizarlas solamente como efectos. Imaginaos que tenemos grabada nuestra voz y lo que queremos es poner el sonido de un pájaro. Pues nosotros editaríamos el archivo, extraeríamos solamente aquella parte de ese pajarito que a nosotros nos interese y nosotros colocaríamos en el audio principal, que podríamos imaginarnos que es este, el de nuestra locución, colocaríamos los efectos en el lugar que a nosotros nos interesase. Bien. ¿Por qué decía también antes que la herramienta antes del audio nos puede interesar? Pues muy sencillo. Daos cuenta que tenemos un nivel constante, ¿verdad? Que ya tiene la propia edición original de la melodía y a nosotros quizá nos interesa que en un momento determinado la música baje para introducir nuestra voz, ¿verdad? Imaginaos que nosotros queremos estar escuchando la introducción del área justamente hasta este punto y aquí es donde nosotros queremos que nuestra voz se oiga. Bien. Pues lo que haríamos sería efectivamente clicar en esta parte y bajar el audio bajar el audio para que se nos oiga mucho más la voz, que nuestra voz tenga más presencia, ¿verdad? Bien. Con esto lo que estaríamos haciendo es bajar el nivel de sonido de esta parte. Imaginaos que este fragmento de aquí fuese nuestra voz y la colocásemos justo en ese lugar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien. Ahora mismo es un poco un grigay. ¿Vale? Vamos a poner en silencio esto y lo que vamos a hacer es grabar para que veamos mucho más claramente cuál sería el resultado. Tenemos este botón con el que podemos grabar sobre esta melodía que puede servirnos de base. podemos grabar nuestra voz y después nosotros editarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Directamente sobre este audio vamos a pulsar a este botón que es el de Grabar. Hola, esta es una prueba en la que estamos intentando demostrar cómo se graba nuestra voz sobre la música. Ahora mismo estamos escuchando la música, que no se graba encima de esta pista de audio, sino que la estamos escuchando como una referencia. Pulsamos Stop. Ya tenemos esta pista grabada y ahora la movemos al sitio donde a nosotros nos interesa. Vamos a imaginar que es esta misma parte. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? Hola, esta es una prueba en la que estamos intentando demostrar cómo se graba nuestra voz sobre la música. Ahora mismo estamos escuchando la música, que no se graba encima de esta pista de audio, sino que si os dais cuenta, ha habido un momento en el que la música ha subido porque nuestro fragmento seleccionado antes con la edición de audio era menor, ¿verdad? Era menor de lo que teníamos, porque no tendríamos más que seguir bajando y a la altura que nosotros queramos vamos a conseguir que toda esa parte musical esté como un fondo mientras se escucha mucho más fuerte nuestra voz. Lo estoy editando así de manera muy rápida. Pues entonces ya sabemos que ahora para exportarlo no tenemos más que seleccionar aquellas partes que a nosotros nos interese. Por ejemplo, ahora este ha quedado como un fragmento aquí aislado, de hecho posiblemente ni nos interese conservarlo, pues no tendríamos más que darle a esa cruz y ha desaparecido. Esto, ahora cuando se exporte, se va a exportar como un solo archivo. Ya no serán dos pistas, sino será una sola pista y, por cierto, estéreo. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando vamos a hacer eso. Cuando nosotros vamos a exportar, nosotros vamos a seleccionar aquí el tipo de archivo que queremos. El mp3 es un tipo de compresión que ya conocemos todos y que además se reproduce en todos los reproductores ahora mismo que existen. Bien, vamos a decirle que queremos guardar. ¿Y qué ocurre? Que dice, las pistas serán mezcladas en dos canales estéreo en el archivo exportado. Bien, le decimos que sí, queremos hacerlo así. Aquí tenemos un montón de información, información original de la pista del área, de la flauta mágica y a nosotros a lo mejor nos interesa cambiarle el nombre, el artista y convertirlo en un archivo original. Le decimos limpiar, por ejemplo, y aquí ya rellenaríamos nosotros con nuestros datos. Decimos que aceptar. Y ahora nos dice que, oh oh, que nos falta una librería. ¿Qué es lo que significa esto? Que para poder exportar archivos mp3, precisamente porque es un programa que es de código libre, pues va, digamos, parcheando todas las necesidades que tiene. Entonces se creó una librería aparte para poder exportar a mp3. Es decir, no se puede hacer directamente. Pero es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es irnos a descargar. Se nos abre una página donde nos dice dónde podemos nosotros descargar esa librería Lenin. ¿Vale? En mi caso, como yo tengo Mac, descargaría desde aquí, pero todos los que tengáis Windows no tenéis más que hacerlo desde esta página. Vamos a clicar. Y ahora lo que decimos es que para Audacity, con este sistema operativo o más, pues hay que descargar esto. Vamos a darle. Y se descarga automáticamente en nuestro ordenador. Bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es ubicarlo. Vamos a ubicarlo en el sitio donde a nosotros nos interese. Yo recomiendo que directamente pues lo descarguemos donde tengamos la aplicación. Va a ser la manera más fácil de poder localizarlo en todo momento. Buscamos Audacity y ahí es donde lo vamos a tener. Vale. Decimos continuar. e instalar. Instalación completada. Y ya lo tenemos allí. Bien. Ahora ya está ubicada la librería Lenin. Ya la tenemos ubicada. Ahora tenemos que buscarla, ¿verdad? Entonces ahora vamos a explorar. Vamos al lugar de la ubicación, que era aplicaciones, Audacity. Y lo vamos a encontrar donde lo hemos puesto. Audacity. Aquí es donde tenemos ubicada. Solamente lo seleccionamos o le damos dos veces y ya automáticamente la reconocerá. Vamos a ver si es así. Aceptar. Y efectivamente, ahora ya está exportando nuestro archivo de audio. Hola, esta es una prueba en la que estamos intentando demostrar cómo se graba nuestra voz sobre la música. Ahora mismo estamos escuchando la música y este es el resultado. De manera que nosotros ya con nuestro programa Audacity hemos conseguido editar nuestra voz, hemos conseguido editar una pista original y encima hemos podido exportar todo el conjunto como una única pista de audio. Espero que os haya servido este videotutorial para aprender un poquito más sobre esta aplicación y sobre todo para sacarle partido. ¡Un abrazo a todos!